Y nuevamente, para toda la gente que está, los charroteos. Tú no sabes nada, nada de este amor que estoy sintiendo por ti. Ya no digas nada, alza la mirada y fíjate un poco en mí. Tú, indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí. Tú, indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí. Sáles de mi casa, me estás brotando en un mar de soledad. Tú, indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí. ¡Sáles de mi casa! ¡Sáles de mi casa! Música Indiférense, tanto motivo ausente, ves en otra que dice lo que no ves en mí Indiférense, tanto motivo ausente, me haces sentir duerte cuando me estás aquí Indiférense, tanto motivo ausente, ves en otra que dice lo que no ves en mí Indiférense, tanto motivo ausente, ves en otra que dice lo que no ves en mí Música Gracias los carros Buenísimo, gracias 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 Gracias